No es caballo, no es jinete, es tu corazón, el que usan como juguete. ¡Tú eres un juguete! No es drunk, no es Obama, es tu crush que no te ama. No es vela, ni chorizo, es ella que no te quiso. No es luna, ni marte, fue ella que dejó de amarte. No es tele, no es listo, es ella clavándote el visto. No es maíz, no es trigo, es ella en los brazos de tu amigo. Comisario, tienes que calmarte. No es araña, no es limonada, eres tú que no le importas nada. No es amor, ni decepción, fue ella que te dejó de segunda opción. No es tela, no es tifón, es ella que rompió tu corazón. No es rojo, no es morado, es ella que te ha abandonado. No es azul, no es rojo, es tu corazón que dejaron roto. No es harina, no es trigo, es ella que te quiere, como amigo. ¿Lo quieres o no? ¿Lo quieres? ¿Te gusta? Grabado, como amigo. ¡Gracias!